La ciudad, repleta de coches, de edificios, de mobiliario urbano, de viandantes, es el papel, el soporte para crear, innovar y también pintar. El arte urbano, heredero del graffiti, inunda los núcleos urbanos con colores y mensajes. No es nada nuevo, pero sí es cierto que en los últimos años vive una segunda juventud. Sin olvidar el graffiti, algunos más o menos elaborados, que sigue completando los vacíos que albergan los muros por toda la ciudad. Los alrededores de la urbe son los lugares preferidos para este arte espontáneo. Figuras, símbolos y mensajes saludan a los curiosos desde fábricas, puentes, fachadas y jardines. Las calles se convierten en una enorme galería al aire libre a la vista del observador. Un paseo por el centro puede convertirse en una visita no guiada por presentaciones plásticas o por pinturas, nunca mejor dicho, al fresco. El arte urbano posee un sentido y una técnica que, aunque muy variada, responde a unas premisas dignas de estudio. Es un arte que está ahí y que espera ser descubierto por el público, por un transeúnte que va ajeno, va ensimismado en sus preocupaciones cotidianas y que de repente se encuentra con esta pieza o esta creación artística que es una especie de terapia de som, porque no se la espera. Hay una relación distinta entre la creación artística y el público, diferente a la que estamos acostumbrados o más habituados, que es la que la obra artística se expone en museos o se expone en determinadas galerías de arte y el público que va a consumir este tipo de arte es un público generalmente especializado o que tiene un cierto grado de especialización y que va expresamente a estos lugares a consumir o a disfrutar de este arte. Atendiendo a esa variedad de estilos promovida por la falta de unos cánones establecidos, nos acercamos a tres ejemplos de arte urbano. La premisa es estar en la calle, su público todo el mundo. Nuestro guía, un experto en el tema. El arte urbano o post-graffiti, como a mí me gusta denominarlo, utiliza distintas técnicas desde la pegatina, al papel encolado, al espada y tradicional, a la plantilla o arte plantilla, esculturas e instalaciones en la calle, en la propia calle. El soporte más habitual es la escena urbana, es la arquitectura urbana. Cualquier elemento de la arquitectura urbana, desde la fachada de un edificio hasta la placa de una alcantarilla, son válidos para el artista. Incluso este tipo de soporte, que es novedoso, muchas veces va a condicionar o va a ayudar a transmitir el mensaje que el artista quiere plasmar o difundir. Cerca de la estación madrileña de Atocha, el artista plástico, conocido como Neko, se presenta con una intervención en plena calle y a la vista de todos. Lo que era un poste publicitario en un abrir y cerrar de ojos, pasa a ser una obra de Neko. No nos permite grabarle en plena acción por motivos obvios. Neko se ha hecho un nombre en el panorama urbano del centro de Madrid, un recorrido por el barrio de Malasaña ofrece muestras de ello. Encontramos su nombre en múltiples lugares, seña de identidad del arte callejero contagiado por el Brasil. Fue en la Feria de Arte Arco de 2012 cuando Neko apareció en los telediarios. Su acción en el stand del periódico El País le bastó para aparecer en televisión. A diferencia del arte grafitero o graffiti tradicional, donde el escritor simplemente busca repetir sistemáticamente su firma o su estampación por la ciudad y a modo de competición, es decir, competir con otros escritores, apropiarse de espacios, de áreas de influencia, de territorios, de itinerarios urbanos, de ahí que se pinten metros o trenes, pues a diferencia de este aspecto, el arte urbano tiene un carácter más socioactivista, es decir, busca concienciar al público. Es un arte que tiene mucho que ver con el arte conceptual del siglo XX, con la performance, con la acción, donde el público y la reacción del público es notoriamente importante. Es un factor, esa relación, reacción que tiene el artista y la obra artística junto con el espectador es algo muy importante. Esta vez Neko se ha saltado la premisa callejera para exponer en una galería de arte. En el barrio de las Letras se sitúa IAM Gallery, un espacio dedicado a acoger artistas emergentes e innovadores. Neko, escurridizo como pocos, ha estado durante un mes en la sala ofreciendo la misma provocación y agitación que realiza en la calle, pero esta vez entre cuatro paredes. Prefiere que su rostro no aparezca en pantalla, no quiere promover un estilo personal y las frecuentes carreras tras sus acciones le aconsejan no hacerlo. Bueno, yo creo que el graffiti en galería es como una especie de sinsentido un poco extraño, pero yo creo que en Madrid estamos explorando un fenómeno nuevo que es el de un street art más maduro, quizá porque también toda esa gente que antes pintaba graffiti ha ido creciendo y ahora podemos ofrecer un acabado, un graffiti, pues digamos, muy distinto desde cuando empezamos. Creo que lo único que intento es decirle a la gente que existe una posibilidad que es la de hablar en la calle y que lo hagan ellos mismos. No que lo hagan como yo, sino como ellos mismos, pero me parece que es muy importante que la gente tome conciencia de que ellos pueden tener un impacto directo en el entorno urbano, en la ciudad. Neco ha reunido varias intervenciones en la colección One Name Army, donde el artista, provocador y educado a partes iguales, da forma a su idea del vandalismo con estilo. En esta exposición lo que intento es hacer hincapié en el punto de vista, el intentar no educar al espectador, pero sí mostrarle que el graffiti no está colgado en lienzos en la calle, sino que se encuentra en solares, en cierres, en lugares más o menos escondidos o más a mano. Y lo que me gusta con esta exposición es plantear más preguntas, el que la gente descubra el arte urbano en la galería, pero se anime a verlo en la calle. Otra tendencia podría ser la originalidad de la propia idea, del propio concepto que el artista quiere transmitir. Bueno, pues ahí tenéis los mejores ejemplos, son el británico Bansky, Invader. Aquí en España tendríamos el caso de Spy, tendríamos el caso de Neco, tendríamos, no lo sé, el caso de Sam 3, por ejemplo. Neco es un importante nombre, entre otros muchos que comparten escena en la capital. Apodos y motes se hacen famosos acción tras acción. No es difícil ver sus obras por la calle, solo hace falta prestar atención, detenerse y degustar, o no, los murales, pegatinas y plantillas que decoran las calles de la ciudad, unas de gran tamaño y otras que obligan a detenerse y fijar la mirada en ellas. Es un arte que se está generando ahora, es un arte muy nuevo, es un movimiento artístico muy moderno y donde los artistas se encuentran en una fase de experimentación, más que de consolidación. Yo creo que lo mejor, eso en mi modo de parecer, yo creo que lo mejor está por venir. Quiero decir, ahora hay cosas muy buenas, muy válidas, pero todavía heredan o tienen bastante lastre de ese arte grafitero tradicional. Entonces yo creo que ahora es cuando se está empezando a desprender de toda esta herencia, de toda esta capa, de toda esta pátina del graffiti tradicional y empiezan a hacer cosas bastante novedosas. Esta forma de grafitería fue dirigida por una nueva generación usando stickers, stencils, posters y sculpturas para hacer su marca por cualquier manera necesaria. En el contexto internacional, el street art se ha desarrollado profundamente en otros países, principalmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En la década de los 80 llegó a España y Madrid, la gran urbe del país, se convirtió en su espacio. En el centro de Madrid encontramos este edificio, antiguo palacete decimonónico. En él, una paleta de cuatro colores, negro, amarillo, ocre y azul, configura la obra de Jack Babiloni, Todo es felicidad. Este artista plástico, ilustrador, practicó la intervención hace cuatro años. Aún mantiene su estado inicial y el autor comenta que tardará en desaparecer unos 300 años. 900 metros cuadrados ilustrados con mitografía helénica a la vista diaria de los viandantes, de los vecinos y de los turistas. Jack Babiloni recuerda que sus trabajos se alejan del concepto comúnmente aceptado en referencia al arte urbano. Sin embargo, no existe duda sobre la necesidad de ser visto, del papel coprotagonista que recae sobre el espectador para completar la obra, algo que lo acerca irremediablemente al arte urbano en sentido etimológico. Pues sí, estoy bastante habituado a que las percepciones de la mirada prójima completen, entre comillas, mi obra. Y supongo que todo artista que trabaja en obra pública debe ser consciente de eso. Otra cosa es que sea responsable de las miradas completadoras. De eso no me siento especialmente responsable. E incluso yo creo que hasta ningún espectador debería responsabilizarme de su propia mirada. Me gusta mucho una frase que viene recogida en Meditaciones de Marco Aurelio que dice que el elogio o la denostación no forman parte de la obra que se ha creado con intención de belleza. Los trazos de los rostros y palabras que aparecen en Todo es felicidad recuerdan a los grafitis. Pero lo que Jack Babiloni ha querido representar es algo más. Es su visión del arte, más allá de la localización, soporte o encargo. Arte de la ciudad, arte callejero, arte como medio de comunicación. El arte es una maquinaria para esperanzar al hombre. Es casi la única esperanza del hombre. La otra es el amor. Y en muchas ocasiones el amor y el arte no tienen frontera. A mí me gusta pensar que en esa frase del Quijote, que yo creo que es casi lo más importante, quizá no de forma estructural, pero sí me parece que es que la gran filosofía del Quijote reside ahí cuando el caballero le dice cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Al final, no es un derecho que tiene el arte a tentar contra las crisis, sino que es un deber. Pero es el mismo deber que tiene el ciudadano de a pie. Yo soy un ciudadano de a pie, de hecho. Simplemente propongo trabajos que son públicos, pero de la misma forma en la que puede trabajar un panadero o un carpintero, una maquilladora o un político. Este colegio de educación primaria en la periferia de Madrid ha cedido una de sus fachadas para un proyecto de altura. Lo que antes era una sencilla pared de ladrillo, ahora recuerda a una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. El trabajo de una pareja heredera del graffiti que busca formas más concretas y reconocibles para la vista de cualquiera. Los 17 metros de alto por 12 de ancho y su sencilla identificación acercan el manejo del spray al observador con solo alzar la vista. Lo que en sus inicios eran prisas, trazos espontáneos y mensajes casi indescifrables para el ojo poco entrenado, ahora responde a una técnica más depurada y delicada, pero siempre en la calle. Yo empecé pintando de pequeñito, me imagino como casi toda la gente, por lo menos como todos mis amigos, nos juntamos y un poco por moda a lo mejor o que lo veía de pequeño a los chavales mayores y demás y empezamos a pintar por graffiti desde 12 o 13 años, teníamos 14 de lo sumo. Estamos en el colegio y eso, pintar siempre mal, pero bueno. Para mí el arte urbano es cada uno sus ideas y su forma de decorar un poquito la vida urbana. No tiene tampoco un idealismo fijo para mí. Se hacen llamar Southing y han convertido afición en oficio. Mantienen la idiosincrasia del arte urbano, es decir, su trabajo está en la calle a la vista de todos, pero han dejado a un lado callejear y saltarse las normas para seguir el cauce oficial gracias a acuerdos y permisos. Está claro que no a todo el mundo le va a gustar lo que hagas. Imagino que, no sé, hasta que si le gusta el dibujo pues le gustará más o si no, pues te dirán que eres un grafitero o vandalismo y ya está. No lo achacan a arte ni nada de eso. Otra gente sí, por supuesto, cuando nos ven haciendo cosas al final siempre te sacan una sonrisa diciéndote lo bonito que lo dejas y de esas cosas. Yo cuando empecé, ya digo, de pequeñito era todo críticas, todo iros a casa, chavales, dejarte manchar las paredes y hoy estás pintando y toda la gente se te acerca y te dice que qué bonito lo dejas. Siga viendo graffiti. Yo esto no lo considero graffiti, esto lo considero pues eso, un trabajo. Me imagino que graffiti se sigue viendo mal porque graffiti siempre es ilegal y siempre va a ser pintar donde quiera, cuando quiera y lo que apetezca. Ya sea con autorización o sin ella, el arte urbano está alcanzando una madurez que lleva décadas generándose. Los estilos variados y las múltiples intenciones lo despliegan por cualquier soporte disponible. Dentro o fuera de las galerías, el pincel, el spray, la brocha o la innumerable lista de herramientas y materiales dibujan y perfilan un concepto urbanita en el que la interacción con el paseante se antoja fundamental. Cambiar el mundo, concienciar, provocar o simplemente decorar, ese es el estilo que surge de los muros de dentro hacia afuera.